Hola, bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a dibujar el cartel de la película Gru, mi villano favorito 4. En inglés, Despicable Me 4. Los Minions son una de mis sagas favoritas. Me parecen unas películas súper divertidas y tras dibujar a las emociones de Inside Out, me apetecía seguir con las películas de dibujos animados. Como es habitual, partimos de un boceto a mano alzada, esta vez realizado por Munar, para luego borrar el exceso de grafito. Damos una primera capa de color con los marcadores a base de alcohol y una vez checos, borramos el grafito para comenzar a usar los lápices de madera. Finalmente, añadimos algunos brillos con la ayuda de un marcador acrílico blanco. En este dibujo empiezo por los niños, que son los que están más a la izquierda. Luego sigo con Gru y por último con sus hijas, Agnes, Edith y Margot. Como ya sabéis, para ensuciar la lámina lo menos posible. A la hora de usar los lápices de madera, debemos empezar siempre por los tonos oscuros, ya que los lápices claros suelen ser más grasos, y eso nos va a ayudar a mezclar mejor los tonos. Incluso, a veces, no será necesario ni usar el blender o lápiz sin color. Al menos, para mí, es la técnica que mejor funciona con los Prismacolor, que son los lápices de madera que tengo. Como podéis ver, el color base que uso para el traje de Gru no es negro, sino que uso un gris oscuro. Esto se debe a que siempre es más fácil oscurecer que aclarar, y así evito posibles errores. Poco a poco el dibujo va cogiendo forma, y las hijas de Gru se vuelven quizá lo más complicado, debido a que tienen más detalle en un espacio más reducido, y eso siempre dificulta la tarea. Aún así, lo importante es tener paciencia, sacar una buena punta a los lápices y disfrutar del proceso. En este dibujo, personalmente, me lo he pasado genial. Han sido unas 7 u 8 horas de trabajo que han merecido muchísimo la pena. Antes de finalizar dándole unas sombras en el suelo a los personajes, déjame en comentarios si te gustaría que hiciese más dibujos similares a este. Una vez firmado, solo me queda deciros que espero que os haya gustado, que me dejéis un buen like, que os suscribáis y que nos vemos en el próximo vídeo.